Formación técnica y profesional, inclusión y garantía de un empleo, es la causa que lleva la construcción del primer Instituto Técnico Superior del Este, enfocado a los jóvenes en carreras técnicas que satisfagan la demanda creciente en la economía de servicio y al mismo tiempo brindarles una fuente de sustento. Este lunes 12, a las 8 de la noche, CERTV y toda su plataforma de comunicación presentan este tema en panorama, con la participación de Carlos Staff, Viceministro de Educación, y Luis Ernesto Carles, Ministro de Trabajo. Sea usted también parte de este programa, haciendo sus preguntas a nuestros invitados a través de nuestras plataformas, porque necesitas todos los puntos de vista. Panorama, este lunes 12, a las 8 de la noche, por CERTV.